Ante la incidencia de la pandemia del COVID-19 en el país, tanto el gremio que agrupa los maestros como Acción Empresarial y la ex ministra de Educación y actual asesora de esa cartera, Jacqueline Malagón, favorecieron la opción de que las clases se impartan a través de la radio, televisión e internet para evitar la exposición de los estudiantes con la modalidad presencial. Las escuelas radiofónicas de Radio Santa María tienen ejemplos puntuales, palpables, de docencia vía la radio y tienen resultados tangibles que se puede probar que sí. Con las circunstancias actuales sería una locura, y voy a usar una palabra dramática, podría ser hasta un matadero. Yo estoy con la educación a distancia, estoy totalmente a favor de lo que ha planteado el ministro. Hemos dicho en más de una oportunidad que lo que debe caracterizar a este momento de incertidumbre es la flexibilidad en los procesos, los pragmatismos, en las metodologías y la búsqueda de la continuidad del proceso educativo. Pese a la eventual aplicación de esta modalidad de educación a distancia, el inicio del año escolar 2020-2021 estará retrasado según la presidenta de la ADP. Esto se deberá a que para que pueda elaborarse este programa, tendrán que identificarse las emisoras de radio y televisión a ser contratadas, una vez establecido el nuevo gobierno, así como coordinar otras necesidades. Eso hay que verlo con los docentes, por niveles, por áreas y por grado que imparten, hay que ver para hacer esa segmentación del currículum. No obstante, aclaró que las clases a través de las emisoras de radio y televisión serían primordialmente para ciertas comunidades donde la accesibilidad a internet se dificulte. Y entonces, que como refuerzo se utilice en los lugares donde se virtualiza, pero que sabemos que hay dificultad, que hay personas que no pueden pagar un internet, en lo que el Estado puede coordinar con las compañías telefónicas, entonces podría ir utilizando la radio y la televisión como complemento. Xiomara Guante explicó que dado que la actual gestión de educación solo entregó dispositivos electrónicos al 29% de los estudiantes dominicanos a través de República Digital, las autoridades entrantes deberán completar la entrega a todos los alumnos para que puedan recibir las clases de esta manera. Urelin Montero, Noticias S.I.N. Amén.